Hola amigos, en este vídeo vamos a ver la manera más fácil de aplicar óxido de cromo en polvo a un asentador. Puede que algunos de vosotros recordéis un vídeo prácticamente igual que hice hace algún tiempo, sin embargo en ese vídeo cometía un error que hizo que el experimento saliese mal, no saliese como yo pensaba. Y el caso es que en aquella ocasión utilicé un asentador de Kerkur de los que llevan cuero de potro. El error está en que al cuero de potro la aplicación de aceites no le va nada bien. El cuero de potro es para utilizarlo o bien con el cuero virgen, sin aplicarle nada, o bien para aplicarle soluciones en spray, como pueden ser las de diamante. Ahí es donde nos da los mejores resultados. Sin embargo el fallo que había en aquel vídeo es que no terminaba de secar la aplicación que le dábamos y tenía pues un tacto aceitoso, un tacto húmedo. Eso con el notebook no pasaba y lo que vengo a traeros hoy es la repetición de ese vídeo aplicado a notebook y además con un añadido extra para aquellos que ya visteis aquel vídeo. Con lo cual el objetivo es doble. Por un lado ver que efectivamente la técnica es buena y por otro lado enseñaros que no sólo el aceite de máquina de coser es el que se puede utilizar para esto. Se puede utilizar prácticamente cualquier aceite de los que solemos utilizar habitualmente en cuchillería, incluyendo el aceite mineral y el aceite de camellia. Para ello tengo aquí tres piezas de notebook que tuvo la amabilidad de mandarme a Arturo hace tiempo. Me mandó un paquete de ellas para hacer experimentos con cuero y vamos a ser las que utilicemos hoy para aplicarles con estos tres aceites óxido de cromo en polvo disuelto y vais a ver cómo queda estupendamente bien. Como veis tengo aquí tres botes preparados. Uno que ya tiene la mezcla hecha, que es el que tengo yo en el taller de forma habitual y que está hecho con este aceite. Aceite para máquinas de coser de la marca Alfa. En este caso no voy a añadir aceite pues porque la verdad es que tengo de sobra con muy poca cantidad de óxido de cromo y con muy poca cantidad de aceite es suficiente. Con lo cual esta preparación la tenemos ya lista y aquí tenemos dos botes vacíos debidamente rotulados a uno de los cuales vamos a hacer una mezcla de aceite mineral con óxido de cromo y en otro vamos a hacer una mezcla igual pero con aceite de camellia. Para ello lo que vamos a hacer es tener el óxido de cromo aquí a mano. Voy a trabajar un poquito más cerca que va a ser más fácil de hacer. Vamos a echar una cantidad mínima 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 de aceite mineral. Con eso nos sobra. Con muy poquita cantidad es suficiente. Tampoco nos interesa emborrachar el cuero e incluso el óxido de cromo que le echemos a la mezcla tiene que ser muy muy poquito porque la verdad es que con muy poco da un resultado excelente. Vamos a saturar bien la mezcla pero luego veréis que esto incluso en estas pequeñas cantidades os va a durar muchísimo tiempo porque es muy poquito lo que utilizamos en cada aplicación. Tenemos esto aquí y ahora lo disolveremos. Más que disolver porque realmente no se disuelve es remover bien para que quede en suspensión. Vamos a hacer lo mismo con el aceite de camellia. Muy poquito con esto nos sobra incluso. Vamos a secar bien el borde. Aparatamos esto por aquí y repetimos el proceso. Vamos a saturar bien el aceite. Una cucharadita más. Con esto tendría para decenas de recargas del asentador para que veáis que muy poquita cantidad. Es más que de sobra. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto. Ahora sí. Apartamos el aceite de camellia. Su cucharita para que no se nos mezclen los aceites. Y en el caso del aceite de máquina de coser, igual. Ya tenemos aquí las tres preparaciones. Vamos a comenzar por la de aceite de máquina de coser. Como os digo, el óxido de cromo se disuelve muy mal el aceite. No se llega a disolver. A diferencia de en agua. En agua con muy poquita agua, enseguida se hace una disolución muy estable y muy duradera. El problema es que no podemos utilizar una preparación con base de agua para aplicar en una superficie de cuero porque se estropearía. Lo que sí podemos hacer con las disoluciones de óxido de cromo en agua es utilizarlo como pasta de pulir. Es una pasta bastante interesante para trabajar las superficies de las hojas de los cuchillos con acabados finos. Y todo esto os lo cuento para hacer tiempo mientras termino de revolver. Tenemos la mezcla ya más o menos espesa. Como veis, está bastante bien saturado, bastante bien en su suspensión. Tiene suficiente pártico en su suspensión. Mojamos un poco la brocha. Mínimo, mínimo, mínimo. Brochazos muy suaves. Y enseguida, bueno, con una pieza tan pequeña voy a poner un poco todo esto perdido. Pero es lo normal cuando utilicéis un asentador. La aplicación es mucho más limpia. Como veis, ya tenemos la primera pieza. Vamos a dejarla aquí secando. Y veréis como para el final del vídeo están todas completamente secas. Voy a limpiar la brocha para no contaminarla con otros tipos de aceites. Y continuamos con los siguientes. Ya que tenemos la brocha limpia y seca, estamos listos para pasar a aplicar el siguiente aceite. Para limpiar una brocha después de una aplicación de estas, tan sencillo como jabón, detergente de fregar los cacharros, cualquier cosa que disuelva bien la grasa del aceite es suficiente. Frotar bien con agua y luego dejar secar, sin más. Vamos ahora con el aceite mineral. Vamos a revolverlo bien. Vamos a preparar una pasta igual que la otra. Al final el aceite de lo que nos sirve es de medio de suspensión para el óxido de cromo y como una ayuda para fijar esa partícula al cuero. Luego al final el aceite se absorberá y desaparecerá de la ecuación. Pero nos sirve como medio para fijar la partícula de óxido de cromo a la superficie del cuero. Lo tenemos ya bastante bien preparado, bastante uniforme. Vamos a dejar esto por aquí. Mineral, debidamente rotulados para que luego sepamos cuál es cuál. Vamos a proceder a aplicar con unos brochazos muy suaves, muy poco cargados, esta preparación sobre el cuero. Repartimos bien. Puede que se observen algunas diferencias en el color o en la textura. Esto depende más de que no he utilizado la misma proporción de polvo y de aceite en todas las preparaciones y que no todas están igual de bien diluidas, por tanto, más que al tipo de aceite en particular. Si hiciéramos una comparación más exhaustiva con la misma cantidad en peso de cada una de las sustancias, pues habrían resultados muy similares. Como digo, después de esta aplicación, vamos a limpiar la brocha, vamos a darle un ratito a que se seque bien y terminaremos con el aceite de camellia. Bueno, y tenemos ya aquí la última preparación, la de aceite de camellia. En esta, no sé si se podrá observar desde allí, pero he echado demasiado óxido de cromo para el poco aceite que he echado. Como al ser la proporción tan dispara nos va a salir muy grumoso, le voy a añadir un poquito más de aceite. En general, como habéis visto, la aplicación que mejor queda es la que primero he hecho porque es una presentación más grande, con mayor volumen tanto de aceite como óxido de cromo y eso siempre resulta más fácil de remover y de disolver, bueno, de poner en suspensión. Con tan poquita cantidad es muy difícil, por eso este nos ha salido tan grumoso y aunque me duele en el alma tener que desperdiciar más aceite de camellia para esta preparación, pues bueno, para que nos quede una proporción adecuada he tenido que echarle un poquito más, como habéis visto. Con un poquito más de aceite queda una suspensión mucho más diluida, mucho más suave, mucho más sedosa. Esto va a ser una aplicación más agradable, más grata y con mejor resultado. Vamos a remover bien. Y bueno, uno de los aceites que no he tocado en este vídeo es el aceite de linaza, que alguno quizás lo tenga en la cabeza. La verdad es que no lo he tratado porque yo no suelo utilizar aceite de linaza, pero seguramente si se le quitan los mucílagos sea un aceite que se puede utilizar también para aplicar el óxido de cromo sobre la superficie del cuero. Lo tenemos ya bien disuelto. Yo diría que sí. De nuevo con nuestra brocha bien limpia, bien seca, nuestro cuero rotulado con la palabra camellia, una aplicación muy muy suave, una aplicación muy poco cargada, podemos extender. Como veis, al haber preparado un mayor volumen que con el aceite mineral, pues como decía, remover es más fácil y el acabado queda más fino, más sedoso y más uniforme. Podríamos estar tentados de mojar un poquito más para terminar de rematar bien esa esquina, pero esto nos supondría una carga excesiva sobre la superficie del cuero para aportarnos muy poco. Así que con ese brochazo inicial no hace falta más, mirad todo lo que hemos cubierto y si insistiéramos seguramente podríamos cubrir otra superficie del mismo tamaño. Así que muy poquita cantidad de cada cosa. Si queréis preparar un bote grande, os va a durar meses e incluso años. Podéis utilizarlo cuando precipite y queráis utilizarlo de nuevo, removeis y aplicáis. Pero no hace falta utilizar grandes cantidades de esto. Esto es un ejemplo de que a veces menos es más. Vamos a dejarlo secando un poco, vamos a limpiar la brocha y luego vemos los resultados. Bueno amigos, pues aquí lo tenéis. En muy poco tiempo, con una aplicación, con cualquiera de los tres aceites, podemos conseguir un acabado excelente. Como la saturación del óxido de cromo en polvo es tan alta, al principio, con una aplicación como es con esta de la brocha que carga mucho el cuero, podéis querer retirarle el sobrante con un poquito de papel. Como veis, todo esto es polvo que queda sobre la superficie del cuero. Podéis utilizar disoluciones menos saturadas y podéis intentar ajustar la mezcla como queráis. Al final, como digo, con este método, como lo utilizamos todo un poco a lo bruto en grandes cantidades y aún así veis que no hemos aplicado tanto, pues siempre queda un exceso de óxido sobre la superficie del cuero. Lo retiramos con facilidad, grosso modo, con un papel, para dejar una superficie lisa y uniforme. Vamos con el tercero. Y como veis, independientemente del aceite que hayamos utilizado, esto queda seco, lo único que nos queda ya es el resto del polvo sobre la superficie del notebook, que es una piel muy agradecida para estos menesteres y esto estaría ya listo para utilizar. ¿Qué queréis algo más de fineza? Pues podéis utilizar una lija al agua de grano fino, esta es de un 600, y darle una pequeña lijada a la superficie para igualar las posibles irregularidades que pueda tener. Con este método apenas se forman, pero si queréis hacerlo, podéis hacerlo sin problemas. Una lijada suave, con asentadores más grandes, como digo, es más fácil, con trozos más pequeños, pues bueno, siempre es más complicado. Tercer trozo, lijado suave para igualar la superficie. Una vez hecho esto, retiramos todo el polvillo que hemos soltado, como veis, cada vez suelta menos. Lo dejamos todo muy, muy suave, muy bien terminado. Y esto mismo que veis, que estoy haciendo aquí a pequeña escala con tres trozos de cuero, lo podéis conseguir en una pieza de las dimensiones que queráis. Muy fácil, a poco que preparéis os va a durar muchas aplicaciones, e independientemente del tipo de aceite que hayamos utilizado, el máquina de coser alfa, el mineral o el de camelia, el resultado es excelente. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.